Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, me encuentro grabando estos videos con cara de sueño y con muchas ojeras porque es casi de madrugada, acabo de terminar directo y voy a dejar estos videos programados porque voy a estar viajando mañana jueves y regreso hasta el domingo Hacemosamente la utilización cayó un día antes de irme de viaje pero por lo menos voy a dejar un par de videos programados para este jueves y ya el video guía de lo que fue el segundo capítulo del acto número 2 lo pude encontrar dentro de mi canal, lo monté hace unas horas atrás y ya bueno, el viernes no creo que monte contenido pero para el domingo ya estaremos de vuelta o capaz el sábado a la noche que es cuando va a estar llegando Vámonos para el juego y bueno, lo primero que quería mostrar muy rápido no sé si lo colocaré en el título pero ya salió el pase de temporada y como esto va a ser el primer video de mañana algunos de ustedes no lo habrán visto cosas curiosas primero que nada, este traje que tengo yo por acá ok, véanlo aquí que salió en diciembre pasado véanlo muy bien es muy parecido a este que están dando acá simplemente los colores cambian y el suéter en vez de ser verde es azul así que genial, el que no tuvo el pasado, el atuendo pasado de navidad va a tener esta disponibilidad aunque obviamente desde un punto de vista pago la parte gratuita vendría siendo un adorno que es un oso obviamente decorativo que, ah no, perdón, es pago también no sé por qué lo vi ahorita y pensé que era gratis ah, qué efe bueno, esto va a ser entonces 100% pago la moto, todo eso es lo que es gratis está muy genial, está muy chulo osa mayor amarillo debe ser muy grande no sé si tenga algún tipo de animación de brillo o algo así y sí, disculpen el oso no termina siendo lo gratuito sino en la motocicleta que de todas maneras a ver, el diseño me gusta o sea, el modelo el modelo de moto me gusta porque es diferente es chulo y a mucha gente le va a gustar ahora el estampado que le puse en la skin por así decirlo creo que lo pudieron haber hecho un poco mejor ¿no? se siente como que muy muy simple para la segunda parte de este video que ya completamos todo lo que es el modo historia capítulo 2 y el siguiente video luego de este que lo voy a dejar programado para el jueves al mediodía o empezando la tarde va a ser relacionado al capítulo número 3 que allí fue a donde nos quedamos misión número 1 capítulo número 3 pero antes de ir para allá aparte de haberle mostrado el pase de temporada quería hacer un resumen muy rápido de las expediciones porque en el video que acabo de montar hoy miércoles siento que quedaron muchas dudas ese video quedó muy largo porque eran demasiadas cositas toma en consideración de que primero que nada las expediciones tenemos que venir para acá una vez las desbloqueemos las expediciones lo primero a considerar estas secciones van a estar disponibles más adelante el próximo año tenemos una barra de progreso ok estas son las expediciones que a medida que vayamos superándolas vamos a ir progresando y la dificultad va a ir aumentando obviamente va a llegar un punto en que vamos a estar fracasando porque vamos a tener que sacar mejores mercenarios o mejorar los ya existentes que hay dos formas muy importantes de mejora obviamente también por acá a medida que vayamos subiendo las expediciones y cada vez sean más complicadas vamos a ir ganando recompensas dichas recompensas van a estar relacionadas a materiales ya existentes materiales nuevos que son bueno un montonazo y estas chapas de mercenario que van a ser increíblemente importantes para poder evidentemente sacar los mercenarios o mejorar los que ya tenemos estas chapas también las podemos obtener a través de la tienda obviamente desde un punto de vista pago luego por acá podemos crear nuestro equipo vamos a suponer que queremos ir a la siguiente sección de la expedición aquí vamos a poder seleccionar de forma automática el sistema va a colocar de forma automática lo que es la distribución de los mercenarios que ya tengamos disponibles y vean que evidentemente en la primera línea el que va a estar allí enfrentando a los zombies primero tiene que ser alguien que tenga arma cuerpo a cuerpo o al menos sea lo mejor y que tenga propiedades de tanque ya lo van a ver luego en la parte de atrás dos personajes dos personajes segunda línea estas dos de acá van a estar detrás de Conor en este caso en el fondo y ellos tienen que ser evidentemente personajes de ataque de distancia con armas de fuego y luego tenemos el especialista que es el que vamos a estar dedicando para que vaya a buscar las cajas por aquí la puntuación de recomendada en el punto en el cual me encuentro es 4.50 y estoy 20 puntos detrás evidentemente al subir los personajes o los mercenarios vamos a mejorar esto si estamos de acuerdo en nuestra distribución la vamos a dar en marcha y eso es todo ahora vámonos aquí vamos a suponer que estamos listos y todo esto o queremos mejorar nuestros personajes tenemos que ir primero para acá aquí entonces vamos a estar utilizando para comprar o acceder a nuevos yo les recomiendo de que si tienen disponibilidad económica da igual si abrimos uno o diez vean que al abrir diez no nos estamos ahorrando absolutamente nada así que cada vez que tengan uno disponible yo diría utilícenlo ábranlo para ver que les sale en este caso te puede salir mercenarios o te puede salir las insignias que las va a estar utilizando para mejorar los mercenarios ya existentes como pueden ver acá son ocho de categoría normal y te obtenemos cuatro legendarios ya me salió Limi en la apertura pasada díganme en la parte de abajo cuáles salieron ustedes hay una probabilidad de 8% en cada caja de que sea uno de estos azules y de 1% que sea uno legendario y luego de 100 aperturas vamos a suponer que en 100 aperturas no te sale ninguno legendario a la número 100 te va a salir uno legendario ya de forma garantizada obviamente con algo de fortuna antes de llegar al 100 te pueden salir otros legendarios pero por ahora tenemos entonces los ocho que podemos desbloquear de categoría normal los cuatro legendarios y los tres que ya tenemos desde los inicios Connor, Rachel y Talker vamos a ver acá que tenemos la posibilidad de tener tres habilidades ya cuando tengamos el mercenario disponible vamos a tener la primera habilidad luego tenemos diferentes vean acá atributos vean que por ejemplo Connor tiene mucha protección eso quiere decir que es un tanque y lo vamos a colocar en primera línea luego vamos a ver acá los atributos de estos personajes vean que va cambiando la salud el daño protección la suerte hasta ahora bueno nada más Love Day salió hace 6 horas así que no lo sé si ustedes lo saben me lo dicen en el apartado en los comentarios es lo único que no entiende y luego tenemos estas habilidades que son las habilidades pasivas es decir habilidades que no podemos activar están allí y van a afectar a nuestro personaje de manera automática por ejemplo ataque excepcional con arma por un cuerpo y de área de distancia muy eficaz en ataques tienen que leer esto para distribuir sus personajes de la manera más óptima antes de ir a una expedición y luego tenemos dos formas de subir de nivel la primera vendría siendo esta de aquí vamos entonces a meternos a subir de nivel y vamos a utilizar las insignias que vieron allí que me cedieron algunas esas insignias van a estar en dos categorías entonces vean que cada personaje va a tener como que un par de insignias aquí para poder subir o sea vamos por ejemplo a Lenny y le doy acá vean que me pide una distinta que es solamente para este personaje o para un grupo de personajes y entonces la puedo utilizar para subirlo a él lo subo de una vez y me sube esquivar que no lo tenía creo suerte más dos y la salud más dieciséis más allá de ello también si no me equivoco vamos a tener la posibilidad de desbloquear si le damos clic acá vean que tenemos entonces la primera habilidad para todos siempre va a estar disponible pero dice aquí que la segunda y la tercera hace falta rango uno de mercenario cada cinco disparos y rango tres de mercenario para desbloquear el siguiente y de paso vamos a ganar atributos especiales si tenemos a personajes en una expedición o mercenarios que cumplen la misma categoría a qué me refiero por ejemplo a ver este de acá vean que tiene esta categoría de aquí ok entonces si la sacamos a ella y la ponemos con Lemmy vamos a tener un bonus de buenas características ahora simplemente les voy a dejar una expedición para el final de este video y me dicen en la parte de abajo en los comentarios si saben algo más o quieren agregar algo más para este video y evidentemente si me equivoqué o tienen algo de información extra me lo dejan saber no olviden como si les gustó no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en el siguiente video familia hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!